En medio del ambiente anti-inmigrante que domina la política nacional, el condado Travis en la capital de Texas anunció un programa de emisión de cartas que buscarán retrasar deportaciones de indocumentados que son víctimas o testigos de algún crimen. Julieta Garibay logró obtener estatus migratorio legal tras anunciar un acto de violencia doméstica en su contra. Ella asegura que muchos podrían beneficiarse de la iniciativa local. Me da gusto ver que Austin es tan proactivo en proteger a los inmigrantes en esta ciudad. Muchos de nosotros estamos escogiendo a Austin como nuestra casa. Las cartas identifican a los portadores como víctimas o testigos de un crimen para así en caso de ser detenidos poder mostrarlas a los agentes de inmigración. Esta es una medida que nuestra oficina está usando para que los beneficiados tengan menos temor en cooperar con las agencias policiacas, destacó la fiscal Margaret Moore. Por su parte, en un comunicado, autoridades federales dijeron ICE constantemente se esfuerza por trabajar con las agencias del orden para aumentar la seguridad pública. Todos los casos de inmigración se revisan uno por uno. La fiscalía del condado Travis espera que en los próximos días se emita más cartas para tratar de retrasar la deportación de víctimas o testigos de crímenes. Y expertos legales esperan que las autoridades de inmigración acepten el pedido de la fiscalía para aplazarlas. La carta es buena, ¿verdad? Es buena tener eso porque muestra que usted está cooperando con el abogado en poner cargos del agresor. Además, agrega que los beneficiados deben tratar de obtener un informe certificado de la policía y así podrían iniciar el proceso para obtener un perdón migratorio y eventualmente un estatus legal en el país. En Austin, Texas, Pedro Rojas, Univisión. Gracias. 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 Gracias.